Estimados amigos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a mostrar cómo reproducir esta hermosa planta es una craptopetalum bronce esta planta es un híbrido por lo que no lo encontramos en la naturaleza entonces se puede reproducir por semillas retoños esquejes de tallo como este y esqueje de hoja de hecho muchas de estas rosetas que fueron hojitas que traían ya su roseta y así fue como las coloqué solo que siento que se lleva un poco más de tiempo lo mejor sería por esqueje de tallo así como estos que están aquí y algunos creo que podrían tener ya raíz así como éste trae raíz entonces es una manera muy fácil de reproducirla en el caso de las semillas creo que en ese de esa forma no se puede porque como es un híbrido aunque las flores fuesen polinizadas van a salir estériles pero no sé sin embargo creo que como les digo la mejor manera es hacerlo por esqueje de tallo entonces me gusta esta forma que tiene la maceta pero si se dan cuenta estas dos rosetas de aquí le quitan la forma está todavía se puede colocar aquí un poquito para que todo quede dentro de la maceta pero estas dos están fuera de lugar y esta la podríamos dejar de frente algo así aquí serían estas dos y está entonces yo lo voy a hacer por esqueje de tallo voy a cortar estas dos para darle la forma y ahorita les muestro el resultado si se dan cuenta pues aquí ya tiene otra forma esta la podríamos arreglar de una manera para que quede dentro de la maceta para que estéticamente se vea bien pero en este caso miren esta ya trae un retoñito aquí entonces no lo corte hasta abajo sino aquí para que empiece a crecer y cubra este espacio que está aquí y así se ve entonces aquí están los dos que corte y entonces ahora les muestro el resultado final aquí están los dos que corte los que corte este tallo los voy a colocar en esta maceta pero este es temporal pero como estas no tienen raíz y de todos modos aunque tuviese raíz tendríamos un problema por la herida que acabo de crear con la tijera entonces voy a dejar que se seque unos días y después ya las coloco en la maceta voy a utilizar canela como en recente natural la colocamos aquí y de poco a poco lo iré iré colocando en la maceta a sol directo porque es lo que esta planta necesita entonces esa es una manera muy fácil de reproducirla para que se vea muy bonito y de hecho esta maceta ya cuando esté tupidita se va a ver muy bonita va a ser una una copa de bronce entonces vamos a colocar tal vez corte otros tallos para que vayan cuatro vamos a ver pues así queda esta belleza como les digo pues es una es de muy fácil reproducción entonces gracias por acompañarme que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él me lo permite les traigo nuevo contenido más adelante estimados amigos hasta luego y como les digo siempre este cambio de planta tiene que hacerse de poco a poco si la colocamos directamente al sol pues van a sufrir los esquejes y no es que se marchita así que todo con paciencia amigos hasta luego